Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo 15 cosas que a lo mejor no sabía sobre mí. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lupita Ríos y tengo un canal de vlogs. En la descripción les dejaré ahí el canal para que pasen y me sigan, se suscriban al canal. También no olvides suscribirte a este canal y por allá a lo mejor siempre nos ven día a día lo que hacemos, lo que no hacemos y todo eso. Pero creo que hay algunas cosas que nunca menciono o que a lo mejor si eres nueva no sabrás. Así que vamos a comenzar. A lo mejor unas son medias ñoñas, pero son 15 cosas que a lo mejor no sabía sobre mí. Número 1. Soy súper, 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 súper miedosa para la comida picante. Sí la pruebo, pero no. Luego luego me sacan moco y siento que me desespero. Entonces no soy muy buena para comer chile. De hecho, hasta algunas de las mentas o chicles de menta me pican. Entonces hasta trato de evitar algunos dulces de menta porque me pican. Entonces para que piensen la magnitud de mi sensibilidad. No sé por qué, pero la única cosa picosa que como son como chetos con valentina. Y la valentina es lo único que soporto. Entonces, y de todos modos me desespero. No soy muy buena para comer cosas picantes. Número 2. Tengo las uñas súper, súper, súper delgaditas. O sea, les puedo decir que como una niña de un año o dos años, así de blanditas son mis uñas. De hecho, mi niña que tiene 4 años, tiene yo creo las uñas más gruesas que yo. No sé por qué, a lo mejor porque me las pinto y he usado acrílicas por años. Pero no, o sea, tengo bastante rato ya que no me aplico uñas acrílicas. Y aún así son muy finitas mis uñas. He tratado, como saben, durante el embarazo tomo pastillas prenatales para las uñas, que te ayuda también. Pero no me sirven. Entonces no sé por qué tengo las uñas tan blanditas como se me doblan así, como se me doblan literal. Entonces no puedo crecer mis uñas. He intentado, pero fracaso en el intenso. Tengo uñas muy, muy delgadas. Mi mamá las tiene muy gruesas, entonces no sé a quién saqué. Número 3. Nunca me ha salido sangre de la nariz. Me he dado unos buenos golpes en la nariz que digo, me va a salir sangre, pero nunca me sale sangre. Cuando era pequeña que jugaba fútbol y hasta en la prepa, en la secundaria, todo el tiempo balonazos en la cara. Nunca me salió sangre. El otro día mi niño me dio un cabezazo en la pura nariz y ni así. Entonces no sé por qué. Qué bueno, pero nunca he experimentado eso que me salga sangre de la nariz. Nunca. Número 4. En ocasiones es difícil, pero me ha tocado que no duermo por más de 24 horas hasta más de 30 horas. Cosas de los niños o vueltas para acá, para allá. Pero puedo durar fácilmente sin dormir más de 30 horas, diría yo. Bueno, no es algo que sea bueno, pero he medido mi resistencia. Entonces soy buena para no dormir como no me da sueño tan fácil, pero me encanta dormir. Simplemente que he tratado, no he tratado, pero me ha tocado que no duermo por bastante tiempo y pasa un día y pasa otro día y no soy tan así que me tengo que ir a dormir ya. Número 5. A lo mejor muchas están en contra, pero yo si pudiera cuidar y mantener más de 8 hijos, yo los tuviera. A mí me encanta. Yo quisiera una familia bastante grande, pero a mí me encantaría poder tener más de 5 hijos. Número 6. A lo mejor muchas están de acuerdo conmigo. Yo odio la gente hipócrita que te dicen, ay, qué hermosa te ves, pero te das la vuelta y ay, se ve horrenda. Trato de evitarla y no me gusta ser así. Yo si me caes bien, te hablo y si no, trato de evitarte lo más que pueda. No me gusta ser hipócrita, no me gusta que hagan eso conmigo tampoco. Me gusta que sean honestos. Si te caigo bien, salúdame. Si no, no. ¿Saben? Yo soy así. Me gusta ser honesta, no me gusta la hipocresía en lo absoluto. No soy de la gente que te chulea de pies a cabeza y te das la vuelta y te dan el cuchillo en la espalda. Eso me cae gordo. Número 7. No he tenido ninguna cirugía de cualquier tipo ni de apéndice, de nada en lo absoluto. Nada, nada, nada. Estoy completito de mi cuerpo, gracias a Dios. Y tampoco me he roto ningún hueso. Y eso es que he sido bien chiva. He andado fútbol, básquet, de todo he jugado en la escuela. Ella también corría en la escuela y nunca me he quebrado ningún hueso, bendito sea Dios. Número 8. A lo mejor para las personas que me siguen en el canal de vlogs sabrán que no puede pasar un día sin que tome café. Todos los días tengo que tener combustible. Tengo que como tener eso dulce en mi boca todos los días. Entonces es un vicio, pero puedo controlarlo. Una taza al día es suficiente para mí, pero en ocasiones sí excedo a tres o más. Depende. Depende el día, pero sí, una taza mínimo. Número 9. A lo mejor suena bien tonto y bien ñoño. Y si lo hubiera hecho, yo creo que no hubiera dicho. Sí lo hice, pero nunca he hecho drogas de ningún tipo. Me siento súper, me siento bien, pero creo que ahorita ya en este tiempo todo mundo se siente como que yo hago drogas. Saben como que hacer fumar de cualquier cosa, hacer cualquier cosa es algo bueno. Ellos piensan así, como no sé qué pasa en su cabeza de las personas en ocasiones, pero no está bien, no hagan eso. Yo orgullosamente les puedo decir que no he hecho nada de ningún tipo. Obviamente hay personas que te van a ofrecer cosas, pero esas personas no son tus amigos y no se merecen estar en tu vida. Si tienes personas que te están induciendo al mal camino, por decirlo así, trata de evitarlos. No ganas nada. Yo nunca he hecho nada y estoy vivite y coleando. Tengo, me divierto igual, pero sin eso. Número 10. Vamos a hablar íntimamente ya de aquí para adelante. Odio los calzones chiquitos. Estoy hablando de tangas y cualquier otro calzón así incómodo. Yo prefiero boxers, prefiero calzoncillos que sean súper cómodos. No me gusta la incomodidad en lo absoluto. Algo, a lo mejor muchas están conmigo, levanten la mano. Pero odio ropa incómoda. Número 11. Que siempre me preguntan es con qué método anticonceptivo me cuido para no tener bebés. Como saben, tengo dos, una niña de cuatro años y un bebé de un año. Y yo nunca he usado ni pastillas, ni inyección, ni parches, ni nada, nada, nada. Este, no he utilizado nada más que el don. Con don. Pero no he utilizado nada así. Este, me da miedo, no sé. Ya he hablado un poco de este tema y no sé, no he utilizado nada. Por el momento no descarto, pero por el momento estoy libre de todo eso. Número 12. Me quedé pensando esta y lo más pesada que he llegado a estar yo. Son 153 libras, 154 libras me parece. Y era cuando iba a dar a luz de mi niño. Ya como ese día, antes de dar a luz, fue lo que pesé ya 40 semanas. Y mi 255, entonces en ocasiones pienso que es mucho y en ocasiones pienso que está bien. Porque para mi estatura, pienso que está bien eso ya para dar a luz a mi bebé. Y me siento bien porque no subí tanto de peso. Número 13. Mi sueño es ir y poder conocer Costa Rica. Se me hace un lugar tan hermoso, lleno de vegetación, de belleza, el clima, la temperatura, las vistas, todo, todo, todo. He visto muchísimas fotos y se me hace hermoso y quisiera conocer toda esa naturaleza. Me encantaría poder algún día. Entonces eso es algo que está en mi lista de sueños a cumplir. Que ojalá y se me cumpla algún día. Número 14. Sé algo que no estoy muy orgullosa. Pero tengo más de 120 zapatos. No los conté todos, pero a los que pude contar rápidamente, sí son más de 120 zapatos. Creo que puedo llamarme un cien pies. Número 15, que a lo mejor a muchas no les va a importar, pero tengo creo que todas mis muelas del juicio. Es doloroso en ocasiones y siempre me muerdo los cachetes, pero espero con ansias el tiempo que pueda quitarmelas ya. No sé por qué he esperado tanto, pero sí tengo mis muelas del juicio. Que duelen, bueno ya no me duelen, pero a cada rato me muerdo mis cachetes y no sirve eso tenerlas ahí. De todos modos no ayudan simplemente para que se te hagan caries. Así que tengo que tener siempre mucho cuidado de lavarme bien los dientes. Pero ya me las quiero quitar, a ver si bajo de peso con eso. Bueno muchachas, de esos han sido 15 cositas que a lo mejor no sabían de mí. Muchísimas gracias por acompañarme y si quieren que haga otro video así, por favor déjenlo en los comentarios y con gusto lo haré para que se diviertan un ratito y nos conozcamos un poquito más. Me encantaría poder leer en los comentarios algunas tres cositas sobre ti. Tres cositas raras a lo mejor. Traté de esta ocasión mezclar algunas otras cosas que no les había contado porque les conté 50 cosas sobre mí en un video en la descripción que fue como mi segundo o tercer video. Así que si gustan pasar a verlo y reírse un ratito por ahí de cómo grababa, en la descripción les dejaré ese video para que conozcan un poquito más y esto es extra. Así que gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego.